¿Deudas terminan por ahogar? La vida es financiero, es pedir un préstamo al banco, pero tenga cuidado porque si usted no se informa correctamente antes de solicitar un crédito bancario, el remedio puede ser peor que la enfermedad. A continuación le presentaremos las cinco recomendaciones básicas que usted debe tomar en cuenta antes de embarcarse en una deuda financiera. Paso 1. ¿Para qué necesito un crédito? Evaluar para qué se necesita el dinero. ¿Cuál es el destino que le voy a atorgar al dinero? Eso es muy importante porque en función a eso es que yo voy a decidir qué tipo de crédito desea obtener o acercarme a preguntarme a un determinado tipo de crédito. Es decir, si lo que quiero es el dinero para comprar un vehículo, entonces me será más apropiado un crédito vehicular. Si lo que quiero es dinero para comprar una vivienda, entonces optaré por un crédito hipotecario. Igual, si son mejoras para vivienda, optaré por el crédito hipotecario. Paso 2. Investigar. Luego de haber determinado el interés de su crédito, la palabra clave es investigar. Todas las entidades financieras en sus páginas web están obligadas a colgar sus tarifarios, sus formularios contractuales, que son los contratos, todo lo que el cliente va a tener que firmar y simuladores. Y también hay una opción que es a través de la página web de la superintendencia, del portal del usuario. Nosotros tenemos cuadros comparativos donde cualquier persona puede ingresar y comparar cuáles son las tasas de costo que cobran las entidades financieras dependiendo del tipo de crédito y bajo determinados supuestos. Paso 3. Compare. Luego de investigar, compare. Nunca se quede con la información de un banco. Acuda a dos o tres entidades financieras y verifique cuál le da más facilidades y mejores tasas. Usted debe preguntar por la TSEA, la tasa de costo efectivo anual. Esta revela el costo real de su crédito con comisiones, intereses y gastos que se agregan a su préstamo. Esto es lo que realmente pagará al banco. Es recomendable que el monto que pague mensual por su deuda no supere el 30% de su sueldo porque con el resto de dinero debe pagar los gastos del día a día, servicios, colegios, alimentación y más. Paso 4. Lea. Lean los contratos, lean las hojas resumen de los créditos. No es necesario ser cliente para pedir un contrato. Pueden acercarse a cualquier oficina e incluso en la página web de cada entidad están los contratos. Cualquier persona puede tomarse su tiempo, regresar a su domicilio y leer su contrato con calma. Paso 5. No se quede con dudas. Haga todas las consultas que considere a la entidad bancaria. No se quede con interrogantes en la cabeza. Sepa todas las obligaciones que tiene antes de firmar su contrato. Una recomendación importante es que use con precaución su tarjeta de crédito. Los especialistas aseguran que es un grave error adeudarse innecesariamente si saca dinero en efectivo de su tarjeta. La tarjeta de crédito es un medio para hacer principalmente consumos en establecimientos afiliados. Nosotros no recomendamos tratar de obtener dinero en efectivo a través de la tarjeta de crédito porque es sumamente costoso. Entonces, si lo que yo necesito es dinero en efectivo, entonces opto por un crédito de consumo y me oriento hacia ese rubro y no opto por sacar dinero a través de la tarjeta de crédito. Si considera que su deuda en la tarjeta de crédito se le ha ido de las manos y ya no cabe en su bolsillo, considere el mecanismo de compra de deuda para evitar seguir pagando intereses. La Superintendencia de Banca y Seguros tiene a su disposición una línea gratuita y asesores a su servicio para ayudarlo a que su relación con las entidades bancarias sea menos dolorosa. Ubíquelos, infórmese y así puede andar un poco más tranquilo.